Hola a todos, estamos ante un nuevo Clásicos del Spectrum y en esta ocasión, Desperado. Programa realizado por Juan García, gráficos de Miguel Blanco y Julio Martín, que se estrenaba en topo, música por Gominolas y con la colaboración y ayuda de Gonzalo Martín, que le creó una especie de engine para poder poner esas músicas. Esto lo explicó bien en la entrevista que nos ofreció Gominolas y explicó cómo lo hizo el tema. Decid que Julio Martín sí que había colaborado en algún otro trabajo, pero esta es la primera colaboración a lo mejor más seria, más fuerte, más potente. Por ejemplo, este personaje que veis al pantalla, este sheriff ahí enseñando la estrella, fue inventado, cosa de él. A él le gustaba el tema cinematográfico y de hecho el final de este juego tiene mucho que ver con él. Y bueno, también Jaber Kano estaba por aquí, equipo de lujo. En fin, ¿qué es este juego? Desperado, Desperado es un juego de topos off, esto os habrá quedado bastante claro nada más empezar el vídeo. Y consiste en, ni más ni menos, que una copia descaladísima, totalmente poco disimulada, del Gunsmoke de Capcom. Seamos serios, es así. No hay que ser muy lince para darse cuenta de que es así. El tema es clarísimo, es una conversión. En una época en que hacer conversiones oficiales no era tan mal visto. Incluso, se hacía un poco la... no diría la... que totalmente se pasara el tema o... Simplemente yo creo que es que las compañías japonesas no tenían ni pajolera idea de lo que era un Spectrum, ni un ordenador de 8 bits de Europeo y les daba igual, así de claro. El concepto del juego no deja de ser una especie de comando en el oeste. La única cosa que, bueno, no cambias bombas por otras cosas, disparos de balas en vez de pistolas clásicas en vez de lo del soldado de rifles de otro tipo. Bueno, básicamente eso. No vamos a descubrir, digamos, nada nuevo en ese sentido. Destacable es, por ejemplo, que nada más empezar la partida, si lo veis, aparece el malo al que te vas a enfrentar. Por ejemplo, al principio aparece el tipo este calvo que aparece, pues es el malo que al final de la pantalla te vas a acabar enfrentando a él. ¿Vale? Y es eso. O sea, los enemigos son todos de la época, del oeste, verás a gente subida en caballos, bandoleros, indios... Luego hay elementos físicos que te, como, no sé, hierba o edificios que te molestan, algunos... Algunas estrellas que te dan o te molestan, incluso, que te dan alguna ventaja o vida o puntos, y, incluso, te ponen dinamite y te hacen explotar. No, por lo tanto, todas las estrellas no son algo bueno en este caso. Hay que tenerlo claro. Son elementos que, bueno, le hacen un juego, pues, ameno, entretenido y muy... Y, pues, es que es lo que es. Es una conversión recreativa sin pagar licencia, básicamente. A nivel técnico, yo creo que hacen... De hecho, la versión Spectrum me parece de las mejores, porque su subvelocidad y tamaño de pantalla y todo eso es bastante bueno. O sea, no llega... No es una cosa... Un marco pequeño, es bastante grande, se mueve relativamente bien de velocidad, aunque en algún momento sufre alguna ralentización, incluso algún aceleramiento, en vez de... Incluso, es una cosa un poco curiosa, ¿no? En vez de frenarse, se acelera. Bueno, son cositas que tiene. Yo que sé... Los marcadores, como os he dicho, están cuidados. A nivel sonoro, pues, la melodía de Gominolas del principio está bastante baja. Con un sello que ya nunca abandonaría. Tú notas cuando es una música de Gominolas. Son detalles que lo hace en un juego, pues... Realmente, realmente ameno. Realmente divertido. Para un torcebotas como yo, y que hace tiempo que no jugaba, pues, como veis, bastante... No es fácil, pero bueno, esto hay que reconocer que soy un torcebotas. Esto lo pilla Juange, me machaca, me humilla, y pasa un montón de pantallas. Y yo, en cambio, pues... Pues ahí, muriendo de manera lamentable. ¿Puntos negativos? Pues, aparte de esas ralentizaciones que os he citado, que se notan un poquito, tampoco son exageradas. Puede ser el tema de multifase. Obviamente, no tiene 128K, lo cual, por un lado, es bueno. Van todos los Spectrum, pero por otro lado es malo. Cargas las fases por separado. Incluso el final, que os he dicho que es chulo y cinematográfico precisa de una carga extra. Con lo cual, pues... Bueno, una cosa por la otra. Y... Tiene momentos en que los enemigos se te quedan atrás y son un poco jodidos de... De rematar. Pero bueno, ya os digo... La historia... Bueno, por último, para ir acabando, me gustaría comentar que este juego... La gente de... Si no recuerdo mal, fue Elite. Se dieron cuenta de que... A ver, este juego... O sea, no serio. Esto resulta demasiado... Demasiado parecido... A... A ese juego... Llamado Gunsmoke. ¿Verdad? Pues ellos pensaron... A ver... A ver... A ver... Veamos... Eh... El juego este es muy parecido a Gunsmoke. ¿Por qué? ¿Por qué no lo editamos como Gunsmoke? Y bueno, pues lo hicieron. Lo hicieron. Pero ojo... Que me perdonéis, no era Elite. Era Go. Go. ¿Vale? La compañía Go. ¿Vale? Cogió... Y... Sí. Finalmente consiguió los derechos de Capcom. Y salió en Inglaterra con el nombre Gunsmoke. Que era el... El nombre que le tendría a haber tocado por derecho, ¿no? No nos olvidemos que... O sea... Es interesante, ¿no? Consiguieron los derechos a posteriori. Y también evitaron... Pues una posible demanda, ¿no? Porque les podían haber pegado el palo, ¿no? Pero... Finalmente lo hicieron. En España esto quedó un poco... En ese... Tierra sin nadie. Pero allí salió con el sello Gunsmoke. De manera oficial. En fin. Decir que luego tuve una segunda parte muy olvidable. Que me quedo de lejos con esta. Y bueno... Estamos ante un juego que... 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 Que es divertido. Y que tiene un... Esa... Esa personalidad y esa... Gracia y ese... Eso para ser recordado entre los clásicos del espectro. En fin. Dedico este vídeo... A Julio Martín. Que gráficamente hizo... Unos gráficos chulísimos. Ayudó. Y el final... El producto final le dio una calidad. A su hermano Gonzalo. Recomendaros las entrevistas. Tanto que hicimos a... Julio Martín. Como a Gominolas en el mundo del espectro. Son dignas de... De un buen repaso. O comentaron muchas cosas interesantes. Incluido este juego. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Y espero lo hayáis disfrutado. Venga. Un abrazo y... Chao.